Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre un tema del que no he hablado nunca, pero sé que es importante para mucha gente que me sigue y mucha gente que viaja a Tailandia y es el tema de la fiesta, dónde ir de fiesta en Bangkok. Bueno, primero que nada, dejar claro que eso no es mi especialidad, no es que yo vaya mucho de fiesta, a lo mejor voy dos o tres veces al año máximo y la mayoría de las veces, como aprovecho que hago un descanso a lo mejor para escaparme de Bangkok, suelo salirme de batalla. Aún así, creo que os puedo dar las pautas necesarias para saber dos o tres sitios distintos, dos o tres zonas donde ir de fiesta en Bangkok y saber más o menos qué esperar. No va a ser un vídeo extenso, me voy a dejar muchas cosas por decir, en los comentarios invito a que la gente que sepa de su opinión o diga sitios, pero más o menos voy a hablar de lo básico básico por si, mira, alguien está unos días en Bangkok o lo que sea y quiere salir de fiesta y no sabe dónde, pues con eso le vale y más que suficiente. Bueno, en primer lugar, un sitio muy, muy conocido por todos los turistas es Kaosan Road, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Kaosan Road. Es una zona que sobre todo ahí salen los turistas, turistas, ¿vale? Turistas, mochileros, es una zona de fiesta barata, muy de calle, muy informal, ¿vale? Que puedes ir, la gente va rollo pues en tirantes, informal, ¿vale? La gente no va arreglada. Y después los tailandeses que salen por esa zona o tailandesas suelen ser estudiantes o muy jóvenes, ¿vale? Más o menos entre 18, 22 años o así, que les gusta salir por esa zona, les gusta ese ambiente que hay a extranjeros también, pero es un ambiente también tailandés, porque incluso ahora que pues las fronteras están cerradas y ahí prácticamente no hay extranjeros, los tailandeses jóvenes siguen saliendo por esas zonas. Y repito, los tailandeses, tailandesas que salen por ahí, pues son estudiantes o tailandeses muy jóvenes que les gusta así un poco el rollo extranjero y pues eso, estudiantes o con un trabajo normal, ¿de acuerdo? Después, la siguiente zona diríamos que es Prarramkao, que es una zona donde hay discotecas así de rollo asiático. Ahí sí que no es tan informal, hay que ir a las discotecas un poco más arreglado, son así rollo asiático, a los japoneses y a los coreanos también les gusta ir por ahí y a los tailandeses que salen por ahí pues lo mismo, son tailandeses jóvenes, estudiantes, que no les mola tanto el rollo extranjero porque ahí no es una zona tanto de extranjeros, ¿de acuerdo? De todas maneras dejaré las distintas opciones escritas abajo para que lo podáis buscar y podáis indagar más. Después ya nos vamos hacia la zona de Sukumbit. Sukumbit es la zona, digamos, internacional de Bangkok. Entonces, bueno, Sukumbit Soy 4, ¿vale? Sukumbit Soy 4 es lo más desfasado. Hay bares, hay discotecas, puedes ir bien vestido, puedes ir rollo informal, eso ya lo que tú quieras y es lo más desfasado, ¿vale? Es un sitio de batalla. Ahí los tailandeses no salen porque es una zona de extranjeros y las tailandesas que hay son de batalla, viven de la noche, no es que tengan un trabajo normal o tal y luego salgan por ahí, ¿vale? O no trabajan o trabajan por esos bares, por esas zonas y luego a lo mejor salen de fiesta o van cambiando de un sitio a otro, ¿vale? Es lo más desfasado, un sitio de batalla y pues lo que he dicho, interprétalo como quieras. Sukumbit Soy 4 es esto. Ah, por cierto, cuando digo estas cosas de desfasado y que es de batalla y tal, pero mientras que tú tengas sentido común, no son sitios peligrosos, ni que pase, ni que haya peleas, ni nada raro por la noche, ni robos, ni cosas raras. En general todas estas zonas son muy seguras, obviamente lo que digo siempre, ¿no? Teniendo un poco de sentido común. Si uno va buscando problemas, pues igual se los encuentra. Siguiente zona, Sukumbit Soy 11, ¿vale? Sukumbit Soy 11, digamos que es una zona que está en la línea, ahí sí que hay que ir bien vestido, hay que ir arreglado, son bares o rollo bar tipo club o tipo discoteca, que también se puede beber, se puede comer bien, ¿vale? Son sitios de extranjeros, algún tailandés despistado también cae por ahí y normalmente las tailandesas que salen por ahí están en la línea. Les gustan normalmente los extranjeros y son un poco de batalla, aunque no lo parezca, ¿vale? La gente ahí va mejor vestida, está todo más arreglado, es más caro, pero sigue habiendo un poco de desfases y es lo que buscas. Pues eso, en conclusión, os he dicho cuatro sitios que son sitios un poco distintos, Kaosan, rollo lo que serían España los chiringuitos de verano, por hacer una comparativa a algo, ese tipo de fiesta. Prarram Kao sería una zona más asiática, Sukumbit Soy 4 y Naná, que está al lado lo más desfasado, en la línea con el barrio rojo o el barrio rojo del todo. Naná sería el barrio rojo y el Soy 4 está un poco en la línea. Y después el Soy 11, que es una fiesta así, un poco más, digamos, un poco más elegante, más con clase, más de lujo, sitios más caros, pero que también está un poco el punto ese de desfase, ¿vale? Yo creo que con eso es suficiente y luego si alguien se pregunta, y entonces, por ejemplo, los tailandeses, ¿dónde salen? Bueno, salen a sitios de tailandeses, que eso ya lo tienes que conocer, depende del barrio en el que estés, y luego, en plan, discotecas normales de tailandeses así más de lujo, están en la zona de Tonglo y de Kamal, en Sukumbi. Pero ahí sí que no, aunque me sé un par, pero sí que no me atrevo ahora mismo a recomendar, que más adelante igual hago un vídeo solo sobre eso, pero ya os digo, en Kamal y Tonglo serían sitios más de tailandeses, más asiáticos, más de lujo. Y como os he dicho, sitios normales donde salgan los tailandeses, pues eso ya, en cada barrio y en cada sitio. Pero yo creo que con las cuatro opciones que os he dado, incluso, por ejemplo, el Soy 4 y el Soy 11 en Sukumbi, y el Nana, que es el barrio rojo, están tocándose, y podríais pasar fácilmente de un sitio a otro, dar un paseo, ver cómo está el tema, ir cambiando, y luego ya quedaros donde más os cuadre. Si este vídeo tiene buena acogida, nos podremos extender más, suscribiros al canal, y dejadme opiniones, preguntas o sugerencias en los comentarios. ¡Hasta luego!